Bendición a todos mis queridos hermanos y amigos muy buenas noches bienvenido a un programa más de antes que te duermas sé que Dios trae una palabra siempre fresca para que tu espíritu tu corazón puedan reposar en paz sabiendo que Dios nos protege que Dios nos cuida en nuestros sueños y como dice la escritura el ángel de Dios acampa alrededor de lo que le temen y lo defienden hoy quiero poner esta palabra en tu corazón que tuve hablando y predicando hace días atrás el domingo pasado hablaba de cómo la bendición de Dios nosotros la convertimos en maldición cuando no nos manejamos adecuadamente hay muchos ejemplos que nos muestran de cómo hombres y mujeres de Dios que comenzaron bien con la bendición de Dios terminaron en ruina terminaron en fracaso y terminaron como Dios no quería que terminaran a veces cuando no obedecemos lo que Dios dice nos salimos de la cobertura y del propósito de Dios por ejemplo Saúl Dios le unge con el Espíritu Santo le da poder dice la escritura y lo unge como rey sin embargo Saúl en vez de terminar ungido terminó atormentado por un espíritu malo porque la causa que lleva Saúl a salirse de la presencia de Dios del propósito de Dios no era que Dios quería sacarlo sino que él en un momento dado no hizo las cosas como Dios le dijo que la hiciera la desobediencia hacia Dios lo llevó a perder la presencia la virtud y la gracia de nuestro Dios por eso debemos de cuidar lo que tenemos la Biblia dice en Apocalipsis reten lo que tiene para que ninguno robe o quite tu corona todo lo que Dios te da será tu responsabilidad manejarlo bien hace muchos años atrás casi 20 años yo le pedí a Dios algo y él me habló y me dijo mi siervo tú no está listo para recibir eso que tú quieres que yo te dé no está listo si te lo doy tú no tienes la capacidad de manejarlo y te vas a dañar yo jamás volví a orarle a Dios por eso porque entendía que necesitaba ser procesado enseñado por Dios para poder tener la capacidad de manejar lo que yo le estaba pidiendo que me dé y es un punto importante en cada oración siempre dile a Dios Señor yo quiero esto quiero lo ostro pero asegúrate de que me dé la capacidad para yo poder manejar aquello que tú me has dado la Biblia habla de un joven llamado Javes como este le oró a Dios y como Dios le otorgó todo lo que él había pedido le dijo bendíceme ensancha mi territorio que tu mano esté conmigo la Biblia dice que Dios le otorgó todo lo que le pidió pero la petición más impactante de Javes es que él dice pero que yo no me dañes es decir bendíceme prósperame pero que la bendición yo no la convierte en maldición que lo que tú me des a mí no me dañe por yo no saber manejarlo hoy en día hay muchísimos ministerios muchísimos hombres de Dios mujeres de negocio empresarios que han terminado en ruina no porque Dios no está con ellos sino porque ellos dejaron que la prosperidad la riqueza se empoderara de su mente y de su corazón como dicen en mi país se le subió la fama a la cabeza no podemos permitir que lo que tengamos no domine jamás permita que lo que tú posee tome decisión en tu vida jamás permita que tu riqueza que tu prosperidad y que tu bendición sea la que te diga lo que debes de hacer debe de ser guiado constante como dice Romano 8 por el Espíritu de Dios si nota que el dinero que tiene te está diciendo cuando comprar detente pasa un día en oración en ayuno y dile a Dios Señor que no me manipule el dinero que me gobierne y me domine tu espíritu otro hombre que la Biblia habla el rey Usías un rey que según según segunda de crónica 26 fue prosperado por Dios fue visitado por Dios la Biblia dice que Dios lo ensanchó y su fama se extendía a Egipto que no había ejército que pudiera conocía Dios le dio todo lo territorio lo prosperó lo bendijo le dio riqueza pero en un momento dado este rey que Dios le había dado un inicio de bendición terminó siendo un hombre arruinado lo perdió todo simplemente porque permitió que el orgullo tomara posesión en su corazón y la escritura lo dice de esta forma más cuando ya era fuerte su corazón se enalteció para su ruina porque se rebeló contra Dios la ruina vino a este hombre por causa de su enaltecimiento el enaltecimiento nos lleva a ser rebelde contra Dios es el mismo pecado que cometió Lucifer cuando dijo seré semejante al altísimo y quiso tomar una posición que Dios nunca le había dado no hay algo más glorioso y más gozoso que poder estar a donde Dios te puso se funcionar a donde Dios quiere que sea funcionar el orgullo la prepotencia llevó a este rey a perder la gracia de Dios y sabe cómo murió murió lleno de lepra en una casa solitario a las afueras de la ciudad así murió un rey que estaba lleno de oro lleno de plata lleno de fama lleno de riqueza pero permitió que su corazón se enalteciera se pusiera orgulloso la biblia dice que Dios da gracia al humilde mal activo lo mira de lejos no permitamos que la desobediencia nos haga perder la presencia de Dios como Saúl ni permitamos que el orgullo nos haga terminar en ruina siempre que le pida a Dios algo asegúrate que estás listo para manejarlo porque muchas veces nosotros queremos bendiciones que no sabemos o que no tenemos la capacidad de manejarla yo siempre le digo a Dios que lo que tú me va a dar procesame primero para que yo pueda manejarlo 20 años atrás yo le pedí algo a Dios y él me dijo tú no estás listo entendí que te iba a ser procesado que tenía que pasar por diferentes etapas de mi vida para yo aprender y tener el dominio de poder controlar lo que él me iba a poner en las manos no permitas que la bendición que Dios te ha dado tú la convierte en maldición hay gentes que la unción que se le otorgó ellos no la manejan bien desde que se ungieron o fueron ungidos el orgullo la prepotencia se está empoderando de ello y lentamente están perdiendo la unción la comunión con Dios y están yendo a una ruina literalmente jamás te desconecte de Dios depende del Espíritu Santo siempre tenga lo que tenga maneje lo que maneje mantén tu corazón humilde ante Dios y te garantizo por la palabra que la gracia de Dios irá en aumento en tu vida amén Dios te bendiga y que tenga un sueño lleno de paz y recuerda no te dañe como dijo Javes señor pero que yo no me dañe bendición duerme en paz